Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que ASCUN viene promoviendo. Ya son más de 21 encuentros, esta serie como más de 20 encuentros que hemos tenido y con ocasión de la formación que quiere ASCUN hacer y en el tema del manejo de la crisis. Da satisfacción ver la asistencia tan masiva que siempre han tenido porque precisamente el interés de ASCUN es compartir las mejores experiencias. Tenemos al doctor Jaime Alberto Cataño, que es un experto en derecho educativo, en manejo de crisis y estrategia jurídica que va a compartir los desafíos del gobierno universitario en tiempos del COVID-19. Y lo que se hace el COVID-19 es también aplicación para el manejo de las crisis. Quienes somos directivos tenemos que desarrollar una habilidad fundamental que es la función del directivo que es el ejercicio de la prudencia. Y la prudencia es un hábito operativo bueno, o sea, una virtud de buscar los medios necesarios para alcanzar un fin recto, correcto, apropiado. ¿Cuáles son los medios que yo debo hacer en esta circunstancia para lograr el fin bueno? Y esa es la función directiva. Y la función directiva es distinta a la función del experto, sobre todo del analista. El analista generalmente dice o llega a conclusiones ciertas. Esto funciona y va a ocurrir así. La función de la prudencia exige valorar las variables que se tienen, no todas las que serían deseables a veces, sino las que se tienen y tomar las decisiones que razonablemente sean las mejores. Puede que uno tome una decisión buena y esa decisión finalmente no corresponda al resultado esperado. Pero fue una decisión buena con los datos que se tenían en ese momento. Y de 10 que tome 1, si 7 le salen bien, podría uno decir que tiene un buen promedio de acierto en la virtud de la prudencia. Entonces, manejo de crisis supone, en primer lugar, atender la crisis, es decir, el drama, el incendio, la inundación. Hoy tenemos, digamos, la amenaza de enfermedad, la enfermedad, el virus que contagia, la inactividad o la suspensión de la operación o el movimiento de la transformación hacia el acceso remoto, tanto administrativo como académico. Entonces, bueno, quienes estamos en medio de esta tormenta, tenemos que manejar finalmente dos velocidades. Una, que es como una midestresa, manejar la mano izquierda y la derecha. Atender la crisis actual, los problemas del diario y ir preparándose para el día después. Entonces, el día después de que termine la crisis, ¿cómo vamos a quedar? ¿Vamos a quedar mejor, peor o qué oportunidades incluso vamos a poder aprovechar? Bueno, pues esto es lo que nos va a hablar el doctor Jaime Alberto Cataño y vamos a compartir experiencias en ese sentido. Así que, agradezco nuevamente al doctor Cataño y a todos ustedes por participar. Como presidente de la Asociación Colombiana de Universidades de Sascun, públicas y privadas, pues la universidad no solamente es, podríamos decir, afectada por la pandemia, porque somos un sector, la educación, afectado, sino que también somos respuesta a la solución. Nuestros grupos académicos de investigación, nuestra comunidad universitaria, está dando respuestas amplias y Ascun está recogiendo todas esas experiencias que desde la universidad estamos ayudando a las autoridades a combatir, a prevenir, a mitigar el impacto económico, de salud que esto genera. Así que, si todos trabajamos unidos y compartimos experiencias, saldremos más fortalecidos de esta crisis y de esta situación de administradoridad. Muchos éxitos y felicitaciones por tener esa disposición para aprender cada día más y ponernos al tanto y compartir estas nuevas experiencias. Doctor Obdulio, muchas gracias a todos los rectores, rectoras presentes, a los directivos, secretarios generales, a toda la comunidad académica que ha querido seguirnos en este espacio de webinar. Mil gracias. Bien lo indicaba nuestro presidente, el mismo 13 de marzo, cuando se avecinaba la posibilidad del aislamiento, el consejo directivo, toma una decisión y nos indica desde Ascun que deberíamos hacer un esfuerzo por abordar, en principio, cinco áreas que son en este momento las áreas de complejidad para el trabajo que todos tenemos que adelantar. Primero, mirar cómo se traducía esto en que pudiéramos cumplir la promesa de valor a los estudiantes en la enseñanza. Segundo, cómo acompañábamos a nuestros profesores, perdón, en el aprendizaje a los estudiantes. Segundo, cómo acompañábamos a nuestros profesores en la enseñanza y en la evaluación. Tercero, cómo comprendíamos desde la universidad las nuevas dinámicas del grupo de administrativos, el personal no docente, en su tarea en la educación superior, en esta nueva forma de trabajo. Tercero, cómo, bien lo decía nuestro presidente, cómo cambian las nuevas orientaciones de la administración en términos de crisis. Y tal vez quinto, un tema en el que estamos abordando los trabajos es cómo esta relación de la generación de política pública con el gobierno cambia. Por tanto, son cinco temas muy importantes de los cuales el Consejo Directivo ha orientado que avancemos desde ASCUD. Tuvimos dos semanas anteriores a Semana Santa webinars que hablaron de la parte del aprendizaje y de la enseñanza. Este tercer ciclo de webinar que han transcurrido estas ya casi cinco semanas de aislamiento nos tienen los temas que afortunadamente para nosotros y con nuestro salud y reconocimiento, doctor Jaime Cataño, vamos a desarrollar hoy. Gracias por su disposición. No fue sino conocer usted la preocupación que estaba rondando en los administradores universitarios para disponer unas reflexiones que hemos conocido de usted en nuestro curso Retos y sabemos que va a ser muy productivo para todos quienes están en el enlace de la misma manera. Y sea el momento para decir, vamos a tener el viernes próximo y en indicación del Consejo Directivo, otros webinars relacionados con los temas financieros. Pues estos son dos temas, lo jurídico y lo financiero, dos de los escenarios inmediatos en que los señores rectores y los directivos universitarios deben estar tomando decisiones inmediatas. Por tanto, mil gracias a todos. Recuerden algunas reglas de juego para este webinar. Va a tener unos momentos. El primer momento, la intervención de nuestro experto, el doctor Jaime Cataño. Posteriormente, en el momento en que él está interviniendo, ustedes podrán hacer preguntas. En el momento en que él está interviniendo, ya les vamos a explicar cómo. Un tercer momento será el espacio donde leeremos y responderemos las preguntas hechas por ustedes. Un cuarto momento, si nos da el tiempo, facilitaremos intervenciones que puedan ustedes hacerlo directamente con nuestro experto. Y al final, recuerden todos, esta sesión de webinar está siendo grabada y podrá estar a disposición de ustedes y de las comunidades académicas que así la requieran. Mil gracias nuevamente a todos, a los rectores de nuestro consejo directivo que muy juiciosamente solicitaron acompañar esta jornada, a los rectores de las instituciones que he podido verificar, me pidieron el favor, les garantizáramos el enlace. Todos bienvenidos. Y desde luego, doctor Cataño, muy todos prestos a escuchar sus orientaciones en un tema tan trascendente y tan importante. Le voy a dar paso a la doctora Lucía para que haga su presentación, por favor. Muy buenas tardes para todos. Soy Lucía Chávez, pertenezco al equipo académico de la Asociación Colombiana de Universidades. Y quiero, pues, dar las gracias al doctor Julio Velázquez, presidente de la asociación, al doctor Oscar Domínguez, director ejecutivo, pues, por la apertura de este espacio que va a permitir que una persona tan querida para nosotros y reconocida como es el doctor Jaime Cataño, quien ha aceptado la invitación a participar en este espacio, pues, podamos tener un intercambio que favorezca el diálogo alrededor de un tema muy importante tanto para el sistema como para las instituciones y que cobra, como lo decía, tanto el doctor Obdulio como el doctor Oscar, especial importancia en este momento. El doctor Cataño, además de ser gerente de la CIC, el grupo constructor en asuntos jurídicos y normativos, es ampliamente conocido y reconocido en el sector por su conocimiento, el manejo prudente de los aspectos jurídicos y normativos, por el manejo que orienta en el día a día las instituciones y todas las situaciones que alrededor de este componente de gobierno normativo, jurídico, pues, tiene mucho que ver con el tema que hoy nos convoca, especialmente porque las instituciones han tenido que tomar N decisiones frente a asuntos de reglamentos, de estudiantes, de contratos, de situaciones y enfrentar como lo han hecho con todos los esfuerzos y con toda la voluntad esta crisis de la mejor manera. El doctor Cataño, pues, ha sido para orgullo nuestro profesor de los cursos Retos de ASCUN dirigidos a secretarios generales de asesores jurídicos. Gracias a quienes veo en la lista que nos acompañan, agradecer especialmente a los rectores del consejo directivo que están con nosotros en esta, alrededor de esta temática tan importante y presentes en este espacio virtual, pero tan cercano por los propósitos que nos unen a los secretarios generales que también veo que están conectados con nosotros, directores de registro y control, miembros de los consejos superiores. En este momento tenemos 188 personas participando y pues darles el agradecimiento inmenso y nuevamente nuestro reconocimiento por su generosidad al doctor Jaime Cataño y darle ya la palabra para que él continúe con su presentación, pero antes quisiera pedirle a Diego quien nos ayuda con este soporte tecnológico que nos explique brevemente la mecánica con la que ustedes pueden hacer preguntas y también visualizar la presentación. Gracias doctor Cataño y bienvenido con todo nuestro reconocimiento por este aporte. Buenas tardes, Lucía. Muchas gracias. Buenas tardes. Les deseo dar unas recomendaciones en cuanto al uso del software para esta videoconferencia del día de hoy. Todos ustedes en el momento de conectarse tienen en este momento acceso a un módulo similar al que estoy poniendo en pantalla. En este módulo pueden encontrar cuatro botones. Este botón en el primero van a poder maximizar y minimizar el módulo. Si ustedes desean observar la pantalla más grande, la presentación más grande, pueden oprimir este botón para que el módulo se minimice. En el segundo botón va a estar el micrófono. Sin embargo, les quiero comentar que el micrófono permanece cerrado mientras estamos en la presentación para que no se genere mucho ruido en la sala y se dañe el audio. Entonces, por eso se mantiene cerrado. Más adelante, pues, cuando haya la sección de preguntas, si nos alcanza el tiempo, pues, se abrirá el micrófono para algunas personas. El tercer botón permite maximizar y minimizar toda la presentación. Con este botón pueden ustedes ver a pantalla completa toda la presentación. Y el cuarto botón es una mano en la cual ustedes nos indican que desean realizar una intervención. Obviamente, en la parte de las preguntas. Cuando ustedes abren este módulo, este módulo lo tienen abierto en el botón de la parte superior, les va a aparecer también el módulo de preguntas. En el módulo de preguntas, por favor, aquí pueden hacer la pregunta en el momento que la tengan. Les pido el favor que la hagan. Estas preguntas, pues, nosotros las vamos a estar teniendo en cuenta para que en el momento que sea ya justo, pues, podamos responderlas. También en este módulo, les pido el favor que observen en esta parte donde está documentos. En esta parte está la presentación. Desde este sitio ustedes la podrían descargar también. La presentación sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, por favor, realizar las preguntas en el momento en que les surjan las dudas. Hacerlas utilizar el módulo de preguntas. Y vamos a estar pendientes de estas preguntas más adelante. Muchas gracias. Y en este momento le doy el paso al doctor Jaime Cataño. Doctor Jaime, muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle a Skun, a su presidente, al doctor Obdulio y al doctor Oscar por esta invitación que me hicieron. y pues vamos a aprovechar este tiempo para conversar sobre los retos y los desafíos del gobierno universitario que tenemos de frente a la situación que se nos presenta con el COVID-19 y la declaración de emergencia económica, social y ecológica que se ha dado en Colombia a raíz de la pandemia declarada por la OMS. Voy a, entonces, ustedes tienen la presentación, voy a valerme de las diapositivas para hacer nuestro recorrido. Entonces, lo primero, hablar del gobierno universitario implica referirnos al cuerpo de personas que llevan adelante no solamente la dirección sino la operación de las instituciones de educación superior. Y en ese sentido, pues, quiero traer hoy a colación la anécdota de que para nosotros no es la primera vez que en el entorno universitario nos enfrentamos a una circunstancia de pandemia. En la gran pandemia que hubo en Londres en el año de 1665, la Universidad de Cambridge tuvo que cerrar sus puertas durante un tiempo suficientemente largo y allí Isaac Newton tuvo que ir a confinamiento también en su casa durante un tiempo y gracias a ese confinamiento pudo establecer la importancia de cómo la luz blanca se descomponía en luz de colores. Con esto trato de ejemplificar como lo decía el doctor Obdulio al hacer la presentación de este webinar que toda dificultad es una oportunidad y tenemos entonces que esta circunstancia que la cual enfrentamos y lo que quiero presentarles hoy es que las crisis y las dificultades son oportunidades. traer algunos datos que nos da la UNESCO que ha venido recopilando lo que está ocurriendo alrededor del sistema educativo en el mundo a propósito de esta pandemia y hasta el día de ayer la UNESCO reportaba que teníamos 191 países en el mundo que habían cerrado sus sistemas educativos es decir se habían valido del confinamiento para suspender las clases presenciales que tenemos que el 91.3% de la totalidad de los alumnos en el mundo están siendo afectados por estas medidas sanitarias derivadas de la pandemia que tenemos 1.575.270.054 alumnos que están hoy afectados en el mundo no solamente a nivel de la educación superior sino a nivel de la educación básica primaria secundaria y el preescolar que tenemos para Colombia a nivel de la educación 12.842.289 estudiantes que dada la medida de cierre que ha tomado el gobierno están en situación de confinamiento y recibiendo su servicio educativo a través de plataformas virtuales que de esos 12 millones de estudiantes en Colombia 2.408.041 estudiantes de educación superior están siendo afectados en Colombia en todos los niveles del sistema no siendo mínima esta situación y este impacto la UNESCO como lo mencionaba ha tomado la decisión de intervenir directamente ayudando a los países y la directora de la UNESCO Audrey Osloy lo que nos ha dicho en su intervención en los primeros días de la crisis es que este brote del COVID-19 es un problema sanitario de gran magnitud pero también es una gran crisis para la educación y ha lanzado la coalición mundial a favor de la educación en donde otras organizaciones miembros del sistema de Naciones Unidas y varios de los grandes empresarios proveedores de tecnología han hecho una red para apoyar a los países en esta situación de crisis y poder evitar que el servicio educativo se suspenda quiero compartir con ustedes la intervención que hizo la directora de la UNESCO a propósito del lanzamiento de este programa de la UNESCO de la UNESCO de la UNESCO de la UNESCO They have eagerly stepped forward to share their talents, tools, and technology to tackle content and connectivity gaps. Together, we will help countries design and deploy innovative and competitive solutions that no one decides. Education cannot stop. It is a fundamental right that we show to keep it that way, to despise this and love the young, and to blow as well the lessons of this crisis for the future of education. Thank you very much. Over the way. Muy bien. Del mensaje de la directora de la UNESCO quisiera extraer unas ideas que me parecen muy importantes para seguir introduciendo este tema del manejo del gobierno universitario en esta situación de crisis. Lo primero que quisiera destacar es la afirmación que ya hace rotunda y categórica de que hemos entrado a una nueva era del conocimiento. Es decir, ya esta situación de pandemia ya ha puesto un reto al sistema de educación en el mundo y la ha lanzado a un escenario diferente de desarrollo de las tareas escolares. Segundo, que esa escolarización en el planeta se ha convertido en virtual. En este momento, sin duda alguna, ninguna institución de educación superior de las que ha tenido una medida de gobierno de confinamiento es ajena a tener que desarrollar sus actividades en un escenario mediado por tecnologías. Lo tercero, hay una gran realidad y es que así estemos en el mismo país, Colombia es un país de regiones, nosotros no partimos del mismo lugar. La ruralidad y la urbanidad comienza a generarnos diferencias importantes en el respeto y en la accesibilidad a un derecho que el Estado debe proveer como es el derecho fundamental a la educación. En cuarto lugar, tratándose de un derecho fundamental, siendo el derecho de la educación un derecho de este talante, los proveedores del servicio de educación, que lo hacemos por delegación y por encargo del Estado, tenemos la obligación de estar unidos en este momento, de hacer redes y de velar porque los ciudadanos que son depositarios de este servicio trabajen y reciban el servicio de manera directa, con calidad, sin interrupción. Luego, este es un momento para competir, pero es un momento para competir en función de una misma causa. Lo quinto, se trata de que creemos soluciones en esta situación sin excluir a nadie. Y ha habido entonces muchas voces en este momento que han puesto de presente el vínculo que tiene el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de las redes de comunicaciones con la provisión del servicio educativo a aquellos que están en los lugares más apartados. Como nuestro sector y el sector de la educación tiene en este momento una relación y una dependencia enorme con otros sistemas que hacen parte del Estado y que hacen parte finalmente del entorno en que se desarrolla nuestra sociedad. En sexto lugar, muy importante afirmar que la educación no puede detenerse, porque la educación es un derecho fundamental. Yo creo que en este momento todos estamos experimentando que la salud y la educación son derechos fundamentales incuestionables, unidos a la justicia. Si ustedes miran lo que ha pasado en Colombia en estos últimos tres, cuatro semanas, iniciamos por darle la fuerza a los servicios de salud para que ellos tuvieran los recursos y el equipo médico y los equipos de doctores, de enfermeras, pudieran finalmente atender a esos pacientes que iban a colapsar el sistema de salud para que se pudiera velar por la atención a la vida. Pero también nos preocupamos por la educación, porque no podíamos detener los calendarios escolares y no era viable que en este momento un estudiante que está desarrollando su programa viera truncada su posibilidad de cerrar su semestre y verse abocado a una suspensión. Pero aún y así, de que el país suspendió muchos de los despachos judiciales en los cuales corren los negocios del día a día, no fueron dos o tres semanas que hubiesen pasado para que de frente a las realidades de violencia intrafamiliares que se dan en nuestra sociedad, hubiésemos tenido que tomar la decisión de que las inspecciones de policía y las comisarías de familia volvieran a entrar en funcionamiento. Y lo mismo pasaría entonces con las notarías. Yo creo que en este momento nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad la realidad de lo necesario. Lo necesario para que los ciudadanos podamos finalmente continuar la vida en medio de una circunstancia tan complicada. Los médicos, los educadores y quienes imparten justicia como funciones del Estado. Y aquí no me estoy refiriendo, obviamente, a todos los demás servicios que tampoco han parado, como las cadenas de alimentos, las cadenas farmacéuticas, las cadenas de infraestructura, de tecnología, de proveedores de Internet y, obviamente, todo lo que tiene que ver con la seguridad del Estado. Pero este llamado que nos hace entonces la directora de la UNESCO, quiero concretarla en tres puntos. Primero, este es un momento donde la innovación tiene que ponerse en ejecución. Y no es solamente la innovación en el aula de clase, es la innovación en la dirección. Como lo decía el doctor Obdulio al presentar este webinar, es muy importante que los cuerpos directivos entiendamos que en este instante estamos recorriendo por un sendero que no es el habitual, pero que por no ser el habitual no significa que no lo debamos recorrer y que tampoco lo que aprendamos de recorrer por este sendero nos sirva para mejorar en nuestra vida ordinaria. Segundo, es un momento para hablar de cooperación. Es un momento donde la competencia y donde la diferencia nos tiene que hacer mucho más fuertes para enfrentar una circunstancia que nos amenaza a todos de manera común. Y tercero, es una circunstancia en la cual esa cooperación tiene que llevar a fomentar el sentimiento y el valor de la solidaridad, donde partiendo del principio de que no todos partimos del mismo lugar, no solamente como instituciones de educación superior, sino como sociedad y como regiones, tenemos que generar los puentes y ponerlos en ejecución para lograr encontrar realmente una solución a esta crisis. innovación, cooperación y solidaridad. De frente a esto, yo quiero hacer un repaso sobre lo que ha sido en estas semanas los senderos jurídicos y los grandes momentos que hemos vivido en la crisis. Lo jurídico se mueve de frente a lo que la sociedad va demandando. Y hay unos desafíos que en Colombia nos ha llevado estas circunstancias del COVID y yo he tratado de agrupar en cuatro conjuntos los que visualizo que en este momento son relevantes para el gobierno universitario. El primer desafío en esta crisis es el pánico. Ciertamente, la zozobra y la incertidumbre es un elemento común en este instante para tomar cualquier decisión. Lo segundo, el mercado. El mercado y la economía está cambiando. Como lo he dicho, nos está demostrando que hay oportunidades para crecer, pero hay oportunidades también para innovar, porque tratándose de un servicio de primera necesidad, el consumidor del servicio educativo comienza a entender que tiene otras alternativas para poder proveerse el producto educativo. También la innovación, ya lo decía antes, en cuanto que no podemos seguir haciendo lo mismo en un momento de crisis y en un momento extraordinario. Tenemos que reinventarnos y tenemos que aprender a llegar al resultado por un camino diferente que en condiciones normales sería otro, pero que en esas condiciones nos implica recurrir a otras herramientas. Y evidentemente, el desafío legal, porque nosotros prestamos un servicio público que, aun cuando hay instituciones que son privadas, que pueden instaurar que a ellas les está permitido hacer todo aquello que la ley no les prohíba. En este tipo de circunstancias extraordinarias, el hecho de que seamos proveedores de un servicio que está regulado por tratarse de un derecho fundamental, acorta las posibilidades del ejercicio de esa autonomía universitaria y en este sentido la autorregulación y también el referente normativo comienza a tener una relevancia muy importante en decisiones que tomemos que van a impactar a nuestros trabajadores, que van a impactar a los estudiantes y que van a impactar también a los empleadores y a los mismos regresados en un momento determinado. Entonces, vamos a hacer un inventario de esos cuatro frentes que yo quiero proponerles para mirar un poco los desafíos y quiero comenzar entonces por cuáles son esas incertidumbres que en este momento se plantean para el gobierno universitario. Una primera incertidumbre que se presenta para el gobierno universitario es combatir la pregunta de los trabajadores de nuestro sector, que la tienen las de muchos otros trabajadores de otros sectores, ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo? ¿Qué va a ocurrir con ello? Si las instituciones no van a poder tener la misma matrícula en su primer semestre para el semestre segundo del 2020, ¿será que vamos a tener reducciones? ¿Qué va a pasar con los profesores, con el personal administrativo que ya en este momento frente a un escenario de mediados por tecnologías y sin estudiantes en campus se están haciendo esa pregunta? La segunda incertidumbre tiene que ver con, bueno, y este cambio a lo virtual, veníamos en un panorama donde en Colombia estábamos haciendo apenas una pequeña reflexión y un esfuerzo a nivel de las salas CONACES de entender los programas virtuales como agregadores de valor y como ofertas educativas válidas para ofrecer un servicio de calidad. ¿Qué va a pasar en este momento entonces a nivel regulatorio con la mirada que le vamos a dar a los programas virtuales o a los programas presenciales mediados por tecnología en todo lo que tiene que ver con el proceso de obtención de registros calificados y de renovaciones de registros calificados? ¿Qué va a pasar con los profesores? Porque ciertamente el escalafón profesoral en un escenario virtual asume roles diferentes donde tenemos una segmentación de las tareas en el aula de clase. La generación de contenido, la exposición del contenido y la evaluación del contenido en el escenario virtual sencillamente se pueden dividir. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esa realidad? Y los estudiantes están preguntando en este momento ¿Cómo me van a evaluar a mí este semestre donde he tenido una fracción del semestre en una condición no convencional presencial? Los entes reguladores están preguntando ¿Y qué va a pasar con la calidad educativa? Si estamos en una situación extraordinaria ¿De qué manera van a ser los resultados de los futuros exámenes que tengan los egresados que vivieron en este momento de la pandemia? ¿Qué va a pasar con la calificación que van a tener las instituciones de educación superior cuando esta situación tenga que ser objeto de evaluación y nuestros egresados tengan que presentar sus exámenes del Estado? Muchas instituciones están preguntando esto inclusive de frente a muchas de ellas a la asignación de recursos que se deriva finalmente del resultado que puedan tener en la calificación de estas pruebas. ¿Qué va a pasar con la macroeconomía? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Hacia dónde va a ir el país en un proceso de volver a aprender su máquina productiva? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esto? ¿Qué efecto va a tener la pérdida de puestos de trabajo de muchos de los padres de familia de nuestros estudiantes? Y por otra parte, muchos de estos estudiantes que se financian con créditos inclusive del ICPEX o con entidades privadas ¿Qué mecanismos les vamos a ofrecer para mitigar ese indicador de deserción que no se vaya a generar una desbandada por efecto del problema económico? ¿Qué va a pasar con el costo de muchos insumos? ¿Los costos de la tecnología? Bueno, todo esto nos pone en muchísimas incertidumbres inclusive en aquellas instituciones de educación superior que han tenido juiciosamente un tiempo donde han generado unos fondos que les ha permitido generar becas, investigación, fondos generales y que en este momento ven que el petróleo está mejorando su precio el dólar está mejorando pero aquellos que tienen deudas en dólares están complicados porque están viendo que sus ahorros están depreciando ¿Cómo nos cambia entonces? ¿Y cómo hay que monitorear esa microeconomía? ¿Y cómo va a ser el reinicio una vez pasen los 90 días que la ley le concede al presidente de la república para declarar un estado de emergencia económica, social y sanitaria? ¿Cómo va a ser ese arranque? Ahora, en el mercado ¿Qué cambios hay? Bueno ciertamente en este momento un estudiante nuestro está en un mercado globalizado porque él a diferencia de un estudiante que puede estar en un curso virtual entregado por una de las universidades poderosas de servicios aquí en Colombia pues hoy todos estamos finalmente bajo esta perspectiva y él está navegando y se está dando cuenta que tiene una oferta sumamente ampliada ¿Cómo va a cambiar ese perfil de nuestro consumidor? ¿Cómo va a generarse el proceso de selección en un mercado virtual y online? ¿Cómo vamos a hacer finalmente esa migración? Muchas instituciones en este momento están iniciando o están terminando su proceso de selección de estudiantes a primer semestre Bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué competencias y qué perfiles dentro de nuestra caracterización de estudiantes de ingreso vamos a poder medir ahora y qué cosas no vamos a poder medir en este momento? Vamos a tener además un mercado con recursos educativos abiertos sin necesidad de pagar nada esto también nos genera cambios en el mercado pero además como lo decía la directora de la UNESCO un mercado paradójicamente abierto pero paradójicamente regulado regulado por los mismos consumidores del servicio pero también por tratarse de un derecho fundamental con un mercado educativo que seguramente más allá de la autorregulación que es el alma de nuestro sistema de acreditación de alta calidad vamos a tener seguramente que someternos a unos veedores del servicio que tengan la posibilidad de tener ese alcance globalizado qué va a pasar con el precio el valor de nuestras matrículas hemos escuchado en estos días muchos debates alrededor de si el costo de las matrículas que están experimentando los estudiantes en la modalidad presencial en Colombia van a tener algún impacto de frente a lo que ha sido ya el haberse abierto a la posibilidad de una modalidad educativa virtual que le están ensayando y que algunos de ellos seguramente van a evaluar como muy positiva que van a estar dispuestos a pagar por recibir ese servicio y en materia de innovación pues miremos un poco las tendencias de tendencias acaba de salir el informe de Horizon donde hacen un repaso sobre cinco factores es el informe salió en marzo del 2020 donde nuevamente miramos hacia dónde va la educación superior ellos con una mirada un poco desde sus intereses pero yo quiero traer aquí otros elementos agregados la UNESCO está hablando de una propuesta educativa tanto a nivel básica superior que está enfocada en las personas que promuevan la prosperidad del ser humano es decir su desarrollo integral la protección del planeta y la construcción de la paz están los objetivos del desarrollo sostenible que ha puesto a la educación como uno de los ejes impulsadores para el logro de las metas ayudadas la disrupción tecnológica el uso de mecanismos no convencionales de la presencialidad para lograr objetivos pedagógicos y de desarrollo educativo la inteligencia artificial en el sentido de que en la virtualidad ya no será necesario lo hablaba yo en relación con los profesores de que en la parte por ejemplo de evaluación sea el profesor el que evalúe que ya haya un algoritmo que nos permita definir cuál es la calificación del estudiante cómo intervenir este fenómeno que ya está en otros sectores en el desarrollo de nuestras tareas habituales y convencionales de educación la gamificación del aprendizaje basado en el juego valiéndonos de todos estos dispositivos que nos permiten a nosotros tener al alcance en el día a día oportunidades de aprendizaje experienciales en un entorno obviamente controlado y digital la realidad ampliada la realidad virtual y la realidad mixta que combina estos dos elementos hablábamos hasta hace tres semanas en un debate que se había tenido de si en la educación para la formación para el trabajo y el desarrollo humano era viable o no que la educación fuera virtualizada pues todos nos vimos que mediante una norma de manera extraordinaria esos programas que antes les negábamos la posibilidad de que pudieran recurrir a las realidades ampliadas y a las realidades virtuales o realidades mixtas para entrenar a estas personas que de Tajo decíamos que la fase práctica era insustituible pues los estamos formando en ese sentido yo creo que ahí hay un paradigma que se rompe también un poco en cuanto a que no es necesario estigmatizar un tipo de educación y sacarla de las posibilidades de que se rija por los cánones de la educación virtual el aprendizaje adaptativo y los micro learning muy importantes un poco es la educación a la medida y como nosotros tenemos que entrar a evaluar que en la virtualidad a diferencia de la educación presencial y lo que están experimentando los estudiantes ahora es que ellos no son parte de un gran grupo ellos son parte de un grupo en sus fases de autoconocimiento y en sus espacios de autoconocimiento exclusivamente pero que necesitan unas fases de heteroconocimiento en las fases sincrónicas en el estudio que nos permiten este tipo de programas en donde la relación del profesor con el estudiante es mucho más personalizada y que le permite ser mucho más demandante de una ruta propia para su proceso de formación esas incertidumbres esos cambios esas tendencias de frente a lo que estamos viviendo en esta situación de contingencia nos llevan entonces a mirar en el ámbito legal nosotros cómo estamos respondiendo a esta coyuntura de manera muy puntual y lo pongo de primero porque creo que es de una relevancia enorme vamos a hacer admisiones sin prueba de estado por lo menos en el corto plazo todas las instituciones de educación superior mediante una norma que se ha expedido pueden hacer los procesos de admisión de los estudiantes sin tener ya como referente la prueba de estado muchas instituciones de educación superior habían ya atenuado un poco el peso específico de la prueba de estado en los procesos de admisión pues en este momento lo que nos vemos abocados es que ni siquiera peso específico van a poder tener porque una vez admitido el estudiante si él presenta la prueba en agosto o la presenta para cumplir con el requisito antes de su grado ya no nos va a servir como elemento seleccionador de estudiante luego hay que abrir el escenario para poner otros otros puntos en los cuales podamos nosotros hacer esos procesos de selección lo segundo y luego muy importante no nos podemos olvidar que el estudiante y la familia son consumidores y que desde hace ya tres años la ley del consumidor permite que las causas y las controversias en el desarrollo de los contratos de aprendizaje puedan ser de conocimiento en la jurisdicción de la superintendencia de industria y comercio mediante la ley del consumidor hay una regla básica y es que el consumidor puede reclamar el defecto de un producto o la no correspondencia de un servicio con la oferta de valor en este momento a pesar de la contingencia no tenemos justificación para que la oferta de valor que damos en los programas académicos presenciales termine finalmente aniquilada de unos porcentajes que haga perder totalmente el equilibrio y la racionabilidad de lo que se paga por lo que se recibe ciertamente hay una comprensión de que es una circunstancia excepcional pero allí lo que uno prevé es que muy probablemente vayamos a tener después de que pase esta crisis algunas instituciones de educación superior que si no enfrentaron esta crisis de una manera con una manera realmente decorosa se puedan ver enfrentados a un escenario de demandas de reclamos de consumidores insatisfechos con un servicio ya ha habido voces que han estado reclamando que los costos pagados por este semestre da esta circunstancia ciertamente se dan devueltos o reintegrados en razón a que lo que ellos contrataron fue un servicio presencial y lo que están recibiendo es un servicio virtual en ese orden de ideas esa regulación del consumidor en mi concepto en este momento es muy importante tenerla presente bueno tenemos un impacto sobre el tema de los registros calificados tenemos el decreto 1330 que está en proceso de implementación el ministerio había sacado una circular entregándole a las instituciones de educación superior unas condiciones en la transición del régimen anterior al régimen dado por este decreto allí se generan también para las oficinas de calidad de las instituciones de educación superior muchas preguntas derivadas de la transición de esta circunstancia que vivimos de pandemia los procesos de acreditación de alta calidad pues obviamente lo decíamos cuando hablamos de las incertidumbres sobre la calidad educativa muy probablemente vayamos a tener algún impacto en este momento no tenemos ninguna norma expresamente expedida para el sector sobre temas de acreditación de alta calidad pero en mi sentido es un tema que hay que mirarlo porque nos puede generar un impacto a nivel del trabajo laboral y de la manera como están vinculados nuestros colaboradores pues se abre la posibilidad en este momento de que haya trabajo en casa o que haya teletrabajo dos conceptos parecidos pero distintos trabajo en casa el estar finalmente en el escenario de mi hogar de manera esporádica atendiendo asuntos teletrabajo modalidad de trabajo que no requiere la presencialidad del empleador y el trabajador para que se desarrollen las tareas y que tiene regulación específica en Colombia y que no es lo mismo que el trabajo en casa por último que va a pasar con los exámenes de estado con los exámenes de egreso con los exámenes ahora que vamos a tener de la salida de los estudiantes que salen del colegio y el tercero el gobierno virtual porque muy probablemente los rectores no se han podido encontrar con su consejo superior de manera personal pero el gobierno escolar en un momento de crisis no puede parar en una contingencia los comités de crisis naturales son los consejos superiores y por esa razón ya ha habido una normativa que le permitió a los consejos superiores poder sesionar de manera virtual y quisiera también detenerme en este tema en el análisis que quiero proponerles ahora de lo que ha sido las regulaciones despedidas en los últimos años entonces resumo los desafíos derivados del pánico que genera la situación derivados los cambios por el mercado cómo se va modificando por esta circunstancia cómo tenemos que innovarnos y allí cómo tenemos que mirar un poco el tema de tendencias y cómo legalmente tenemos frente a esta crisis que enfrentarnos a una regulación de transición que nos impacta distintos vectores y la educación en modalidad virtual también un elemento que entra a jugar dentro de esta normativa dada por estos días yo sé que esta diapositiva no se ve y mi intención no es que se pongan gafas ni que busquen lupas simplemente lo que quiero mostrar aquí porque me voy a detener en cada uno de estos aspectos es como que ustedes puedan visualizar el mapa normativo que tenemos en este momento derivado por la situación que se presenta de declaración de estado de emergencia económica social y sanitaria en el centro simplemente para que ustedes lo miren pues está el árbol jurídico que se construye por la crisis del COVID-19 y los cuatro elementos verdes que ven es por una parte los decretos nacionales que se han expedido que sustentan la medida de declaración de emergencia económica social y sanitaria y ecológica las normas que ha dado el ministerio del trabajo a lo cual me voy a referir porque nuestro servicio es un servicio soportado finalmente en personas las normas que ha expedido el ministerio de educación y por último las que ha expedido el ministerio de salud y que son de referencia para nosotros vamos a empezar entonces con las primeras y es entender un poco qué es esto de la emergencia económica social y ecológica no se nos olvide que estamos hablando de un estado de excepción que tiene rango constitucional y que está consagrado en el artículo 215 y que específicamente está consagrado con el fin de controlar circunstancias que producen amenazas al equilibrio social a la economía y finalmente al medio ambiente y a la vida en el caso particular que nosotros tenemos en este momento que estamos viviendo en Colombia la emergencia económica social y ecológica se deriva de la declaratoria que hace el Ministerio de Salud el 12 de marzo mediante la resolución 385 de la declaración de la emergencia sanitaria de una circunstancia de salud en el país que tiene la calificación de emergencia y que dispara unas primeras medidas si ustedes recuerdan de prevención como por ejemplo el limitar la concurrencia a espectáculos con más de un cierto número número de personas y donde está sustentada esta resolución en las directrices que ha dado el máximo rector de la salud en el mundo que es la Organización Mundial de la Salud frente a este brote del COVID-19 a los pocos días entonces el gobierno basado en la evolución que ha tenido la pandemia y cuando ya la OMS declara la pandemia mediante un decreto nacional se declara el estado de emergencia económica social y ecológica por 30 días es decir desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril y posteriormente se declara entonces mediante el decreto 457 se declara el aislamiento preventivo y obligatorio desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril para todos nosotros que es el primer alto en el camino que hicimos y con el que nos fuimos a Semana Santa y antes de Semana Santa se vuelve a expedir otro decreto que extiende el aislamiento preventivo y obligatorio del 13 al 27 de abril tengamos en cuenta y que esta es una circunstancia de transición lo decía al principio la declaración de emergencia económica social y ecológica no puede ser indefinida tiene previsto un mínimo de 30 días y un máximo hasta de 90 días luego ese es el horizonte de tiempo que tenemos que tener para esta circunstancia muy bien ahora ¿qué normas en esta contingencia se han expedido de interés para el sector de la educación? entonces yo quiero proponerles cuatro grupos de normas que me parece que son importantes a tener en cuenta lo primero el Ministerio del Trabajo el 17 de marzo expidió su circular 21 dándole a los empleadores en general cuáles eran las herramientas que eran válidas para poder manejar la situación de aislamiento que había sido decretada y en ese en ese sentido el Ministerio del Trabajo claramente lo que planteó fue cuatro mecanismos a partir de los cuales se podía enfrentar esta situación la primera era valerse de las modalidades alternativas de prestación de servicio y la primera de ellas el trabajo en casa que es lo que en este momento están haciendo gran parte de los empleadores han enviado a sus trabajadores a sus casas bajo la modalidad de trabajo en casa es decir entendiendo que es una circunstancia ocasional que no es lo natural de su vinculación mediante contrato de trabajo prestar su servicio a distancia lo segundo adoptar la modalidad de teletrabajo como otra forma diferente de prestar el servicio las jornadas laborales flexibles que también estaban estimadas el recurrir a declarar las vacaciones anuales anticipadas y colectivas y a los permisos remunerados es decir a exonerar al trabajador de recurrir a su punto de trabajo y seguir recibiendo su salario posteriormente hubo otra circular del ministerio que se refirió específicamente a los algunos empleadores que tomaron la decisión de de dar finalmente cesar los contratos de trabajo sin remuneración tanto así como licencias no remuneradas en donde el ministerio rápidamente a través de sus inspectores del trabajo salió un poco al paso para indicar que las licencias remuneradas son un derecho que tiene el trabajador no son una facultad que tenga finalmente el empleador quien pide una licencia remunerada no remunerada es el trabajador porque es él quien tiene la posibilidad de poder hacer que cesen los derechos del empleador en relación con él pero no como una decisión del empleador para mitigar una crisis en este momento pues muchos empleadores tomaron esa decisión seguramente una vez cesa este asunto se van a ver enfrentados a tener que argumentar esta decisión que han tomado pero insisto el 17 de marzo del circular 21 el ministerio del trabajo lo que estableció fue estas otras formas de poder enfrentar la pandemia y el aislamiento obligatorio que se daba a partir de la cesación de contratos laborales lo segundo las directrices que daba el ministerio de comercio y turismo y quiero referir específicamente a dos al decreto 398 del 13 de marzo y al decreto 434 del 19 de marzo recuerden ustedes que nos encontrábamos en el momento en el cual estaban por celebrarse las asambleas o las juntas ordinarias para aprobar estados financieros informes de gestión de las entidades en general con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro y sin ánimo de lucro de hecho las entidades sin ánimo de lucro estaban a puertas de solicitar las autorizaciones a sus cuerpos máximos de gobierno para tomar la decisión de presentarse o no a la renovación ante la DIAN para ser calificados como de régimen tributario especial o no la norma que sale es que el ministerio de comercio y turismo establece que las asambleas ordinarias o las juntas que yo llamo entre comillas ordinarias porque ese decreto tiene aplicación para todos se podían realizar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la cual terminar el aislamiento preventivo obligatorio muy probablemente muchos de ustedes en sus consejos superiores habrán inclusive tomado esta decisión de aplazarla o la segunda opción que se ha venido dando es que mediante el decreto 398 se regularizó y se amplió la posibilidad de que los cuerpos colegiados de gobierno de entidades con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro pudieran sesionar virtualmente recuerden ustedes que las sesiones virtuales de los máximos órganos de gobierno para que sean viables en principio necesitan estar consagradas en sus estatutos y pues muchas instituciones no tenían esta disposición tanto con ánimo de lucro sin ánimo de lucro y la decisión que toma entonces el ministerio es transitoriamente permitir que así no esté consagrado en los estatutos la realización de sesiones virtuales de los máximos órganos de gobierno pues que éstas las pudieran desarrollar aquí yo haría una advertencia importante para los secretarios generales para que revisen si realmente en los estatutos de sus instituciones respectivas en el funcionamiento de sus consejos superiores o sus consejos directivos tienen consagrada una disposición para sesionar virtualmente más aún si en sus reglamentos están establecidas ese tipo de directrices porque este decreto es un decreto en un estado de excepción y que una vez se levante el estado de excepción el decreto no va a tener finalmente fuerza el ministerio de hacienda también muy cercano al momento en que el ministerio de salud declaró la emergencia sanitaria expidió el decreto 401 haciendo modificaciones al calendario tributario nacional porque sé que me están escuchando de muchas regiones no estoy haciendo alusión al régimen tributario municipal ni departamental pero sí quiero decir aquí que sin excepción tanto los departamentos como los municipios establecieron unos ajustes a los cronogramas tributarios que mi recomendación sería revisar esto cómo los impacta y de qué manera se han venido llevando a cabo digamos esas reprogramaciones para efectos de lo que quiero presentar aquí me interesa dejar en claro que a nivel del ADIAR sí ha habido un ajuste en estos temas y de hecho un ajuste al momento en que podíamos presentar nuestros informes para presentarnos al régimen tributario especial por último el ministerio de justicia y del derecho tuvo que resolver el tema del aislamiento porque ni los abogados que litigan ni los jueces ni los dependientes judiciales podían concurrir a sus despachos entonces hubo mediante un acuerdo del consejo superior de la judicatura el último del 26 de abril perdón antes de semana santa amplió la suspensión de los términos judiciales y de los despachos y el funcionamiento de despachos judiciales hasta el 26 de abril de 2020 esto para que sus directores jurídicos y sus asesores y sus grupos de abogados estén muy atentos porque aun cuando la norma es general hay algunos casos excepcionales que continúan recepcionándose finalmente acciones judiciales por ejemplo en materia de acciones de tutela están priorizadas las acciones de tutela que vulneran el derecho a la salud pero se están recepcionando otros tipos de tutelas otra cosa es que no están dando corriendo traslados todavía pero me parece importante que esto lo revisen y por último un último decreto que fue de antier que me parece importante traerlo aquí porque es de importancia para muchas de ustedes que tienen facultades de medicina o que tienen servicios de salud en donde se levantó el requisito de la insinuación de donación cuando se trata de insumos que están encaminados directamente a mejorar y atacar la crisis que tenemos de salud en Colombia es una para los que no manejen mucho este tema cuando uno hace una donación y la donación supera los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes la ley exige que se surta una diligencia notarial que se llama insinuación de donación en virtud de la cual el notario como testigo del negocio da buena cuenta de que quien está donando no se está insolventando en perjuicio de sus acreedores y permanece con patrimonio para responder por sus obligaciones estas son pues como muy rápidamente como los cuatro referentes que yo les daría para monitorear y que en mi sentir tienen un impacto importante en el día a día de las instituciones de educación superior pero miremos entonces ahora de manera puntual en el ámbito de la educación superior que tenemos entonces lo primero que tenemos es una circular del 9 de marzo del 2020 circular conjunta entre el ministerio de educación y el ministerio de salud donde se dan las primeras recomendaciones para detectar los casos y para evitar los contagios el 13 de marzo se expide la circular 12 que aunque cuando no se expide en virtud del estado de emergencia y esto quiero dejarlo muy bien claro si se expide porque estamos en el proceso de la implementación del decreto 1330 donde esa circular precisa cuáles van a ser los ciclos de erradicación cómo se van a orientar los trámites asociados a la solicitud de preregistro de registro y aquí hay un impacto y es que había un primer ciclo que se estaba venciendo precisamente en estos días en que estamos en confinamiento entonces ha habido muchas inquietudes acerca de qué va a pasar con la aplicación de este decreto que poco mi punto de vista es este decreto y esta circular tendrá que corregirse en el primer ciclo que estaba establecido para las erradicaciones de trámites de renovaciones de registros calificados y de registros calificados y de presentación de requisitos para calificación de condiciones institucionales pero mi respuesta un poco frente a este tema es lo que se dispuso en el decreto 1330 para su implementación simplemente tiene este pequeño bachecito pero después tendrá que seguir funcionando como corresponde tendremos que esperar cuáles son las medidas que el ministerio va a tomar entonces para que este ciclo que se ha dado ahora se pueda se pueda recuperar y finalmente cómo se van a ajustar los cronogramas de hecho estamos pendientes de que se expida la reglamentación de este decreto para muchos aspectos que en el decreto quedaron por por expedirse están en este momento algunos en el web del ministerio de educación pero al momento no ha habido ningún avance sobre el tema de manera que sobre este tema del decreto 1330 un poco yo el mensaje que daría es hay que estar atentos la transición nos afectó pero en el sentido de que no podemos radicar nada porque el decreto 1330 no está derogado sigue vigente está funcionando simplemente las medidas de provisionalidad son muy puntuales tenemos la resolución 3963 del 18 de marzo que suspendió los términos legales de las investigaciones administrativas esto tiene que ver con la subdirección de inspección y vigilancia tenemos suspensión de términos hasta que no se levante finalmente el aislamiento obligatorio la directiva del ministerio que fue expedida con base en el decreto que les contaba del ministerio de comercio que invitó a que se sesionara virtualmente y que se tomaran las medidas de acuerdo a los estatutos y al derecho interno de cada institución referida a los impactos que estaba teniendo la declaratoria de aislamiento obligatorio sobre este punto quisiera hacer dos precisiones una primera es ciertamente reiterar que podemos sesionar virtualmente así no tengamos en los estatutos que lo podemos hacer pero dos esta circular además no puso en suspenso el derecho interno de las instituciones algunas personas me han consultado que si entonces ya no se aplican los estatutos o el reglamento de profesores no, no, no lo que dijo esta circular fue usted tome las medidas de contingencia que tenga que tomar pero respetando su derecho interno creo que es un ejercicio muy importante que tienen que tomar ahora los cuerpos de gobierno en el sentido de hacer alimentar las decisiones que han tomado y si han seguido formalmente la trazabilidad aprobatoria que corresponde para garantizar la validez de sus decisiones pero que también en las materias que han venido decidiendo realmente se puedan justificar con la coyuntura que estamos viviendo el 19 de marzo tenemos otra resolución que suspendió los términos legales de todos los trámites administrativos ante el MED los trámites de renovaciones de registros calificados todos estos trámites que solemos hacer de la inscripción de representantes legales los términos todos quedaron suspendidos hasta tanto no se no se resuelve este tema del confinamiento al cual estamos sujetos posteriormente solo hasta el 22 de marzo tuvimos la directiva 4 que habilitó que los programas presenciales pudieran seguir funcionando con el soporte de las herramientas tecnológicas para permitir el aislamiento preventivo sin la presencialidad en los campus universitarios de los estudiantes y la resolución 4751 que en materia de convalidaciones también suspendió los términos para estos procesos suspendió los términos sin embargo en este momento poco a poco el ministerio ha ido habilitando ciertos servicios y uno decidió esta de convalidaciones que venía muy retrasado de hecho por esta semana han empezado a expedir recibos de pago para la admisión de trámites en lo cual yo recomendaría estar muy pendiente de la página del ministerio el 25 de marzo se extendió la posibilidad del uso de tecnologías en programas para la formación para el trabajo del desarrollo humano que les mencionaba al iniciar esta presentación y el 8 de abril se da el decreto 532 que es da la transitoriedad para que las instituciones de educación superior puedan surtir los procesos de admisión de nuevos estudiantes sin hacer exigible el requisito del examen de estado pero eso no significa que no lo tengan que presentar porque esa norma lo que dice es que una vez esos ciento y pico ciento y pico de mil estudiantes que referencian en la parte de motivo de la resolución sean notificados de que hay fecha tienen que presentar finalmente el examen otra cosa será que no pesa no ha pesado o no pesa en este momento para el proceso de ingreso a la universidad pero en el momento en que se van a graduar la carpeta del estudiante tiene que tener la presentación del examen de estado de egreso de la educación básica y secundaria y obviamente tendrá que tener el examen de egreso de la educación superior y por último el decreto 538 que fue muy polémico que todavía estamos esperando que el ministerio de salud nos aclare cómo aplicar el tema del servicio médico obligatorio para los estudiantes que están en formación en los últimos semestres en este momento el decreto está vigente lo que el ministerio de salud está haciendo es reglamentar el decreto en el sentido de dar un poco de orden de cómo hacer ese llamado finalmente a las personas queda la pregunta que si hay que graduar a los estudiantes no, no hay que graduarlos porque el mismo decreto lo que dice es que ellos van a cumplir funciones de apoyo o de refuerzo y eso significa que van a tener la posibilidad de tener vigilancia en lo que van a hacer y no van a ejercer como profesionales de hecho los reconoce como que están en formación sin embargo el decreto deja adierta la posibilidad de que las instituciones si lo desean puedan hacer la graduación de los estudiantes pero siendo un artículo muy confuso porque no es muy claro lo que uno entendería es que no está eximiendo a ningún estudiante de estos que se pueda graduar anticipadamente sin haber presentado por ejemplo el examen que se pide para poder obtener el grado el examen de estado aquí pues entonces el abanico de las normas más importantes que yo les referenciaría para que la tengan ustedes rectores miembros de consejos sobre la mesa y puedan monitorear porque creo que son las que les ayudan a ustedes para tomar decisiones estratégicas y tener un panorama lo suficientemente amplio de cuáles son las reglas de juego pero si no se quieren leer todo esto pues hay una directiva del ministerio que es del 6 de abril la directiva 8 donde la ministra hizo como un resumen de lo que el ministerio como tal ha expedido hasta el momento sobre temas de educación superior muy bien ya para terminar qué conclusiones podemos sacar de esta de este análisis que les he sugerido un poco de la situación que enfrentamos lo primero es que la declaratoria de emergencia económica social y ecológica es una situación excepcional que altera transitoriamente la aplicación de la legislación ordinaria por un tiempo limitado que no va a ser más de 90 días porque estos periodos no están hechos para que sean extendibles a más tiempo lo segundo que todas las temáticas que han sido reguladas mediante los decretos con fuerza de ley en este momento han sido encaminadas a garantizar la continuidad del servicio público cultural de la educación atendiendo esa directiva que dio finalmente la UNESCO el servicio de educación en esta pandemia no puede parar tercero esta contingencia que es mundial ciertamente puso evidencias para poderse afinar el inventario de fortalezas debilidades amenazas y oportunidades que tienen las instituciones de educación superior en Colombia y en general en el mundo leía yo en un informe que preparó la firma Mackenzie sobre el sistema de educación superior en los Estados Unidos el pánico que está generando en este sistema con la inmensa cantidad de estudiantes provenientes de la China ¿qué van a hacer? porque en este momento de alguna manera así como hoy al personal de salud en Colombia no de manera generalizada pero en algunos casos los estigmatizamos y convivimos con ellos en ciertos escenarios porque nos van a contagiar pues ahí va a haber una circunstancia muy complicada de movilidad estudiantil de personas provenientes de este sitio de tal manera que simplemente es proponer una circunstancia que en este momento está generando un poco de estrés en el sistema educativo americano lo cuarto ciertamente es refrendar aquí el poder jurídico de lo fácil como los hechos nos imponen reglas y como los hechos le imponen al gobierno universitario una serie de reglas unas expedidas formalmente por el gobierno otras que por el ejercicio de autorregulación tenemos que asumirlas pero como también se nos obliga en este momento a que tenemos que hacer lectura un poco más amplia de lo que está pasando en el mundo y de qué significa esto en perspectiva para los ejercicios de planeación de las instituciones de educación superior en quinto lugar como la pandemia del coronavirus nos llevó a que superáramos la etapa de estarnos diagnosticando y nos lanzó a la piscina sin pausa para que sobreviviéramos en medio de la crisis porque en este momento nos tojó este punto en el proceso de hacer un semestre un poco inestable pero también poner en juego el proceso de admisión de nuestros estudiantes que es muy difícil y muy complicado máxime cuando veníamos con unas cifras de matriculación que reflejaban las estadísticas que venían de crecimiento para algunas instituciones de educación superior muy bien qué recomendaría entonces yo finalmente a ustedes que me están escuchando después de haber hecho este análisis como miembros del gobierno universitario yo les recomendaría que no tomen decisiones estructurales basados en esta situación que es coyuntural porque la legislación que se está expedida no tiene vocación de permanencia yo les recomendaría muchísimo entonces insisto no tome decisiones estructurales sobre una situación de coyuntura tenga en cuenta que esta legislación no tiene vocación de permanencia segundo apruebe si esta coyuntura llega a un inventario de fortalezas debilidades oportunidades y amenazas que esta crisis le revela a su institución y confróntenas con la planeación institucional que usted está haciendo y haga los ajustes necesarios en ella para superar las amenazas y aprovechar las oportunidades en un periodo de tiempo estimado uno no resuelve una debilidad ni potencia una fortaleza en una coyuntura uno en una crisis se defiende de lo externo de las amenazas y aprovecha oportunidades lo tercero no vaya a aprovechar esta coyuntura para acelerar procesos estructurales que afecten sus estatutos o reglamentos es decir no aproveche esta coyuntura y entonces ya que íbamos a hacer esto hagámoslo ya cuando son temas que no tienen correspondencia con la coyuntura sino que hacían parte de un proceso que usted estaba terminando de decantar tenga en cuenta que si toma decisiones sobre la base de esta coyuntura y sobre las normas de estado de emergencia económica social y ecológica no van a tener vocación de permanencia entonces muy probablemente esas decisiones que usted tome ahora cuando las circunstancias cambien va a tener usted que tener claramente el escenario en el cual esa norma usted la va a poder sostener cuarto acelere las decisiones operativas y tácticas en este momento que tengan sintonía con los hechos detectados en su matriz DOF operativas y tácticas no modifique la estrategia acelere aquellas cosas que tienen que ver con la operación y con la táctica lo quinto que yo le recomendaría es reconozca que las contingencias nos aceleran procesos que traíamos o nos ponen a improvisar y si usted no encontró que en su derecho interno tenía alternativas que le permitieran improvisar porque no tenía procesos en construcción y que esa improvisación por ausencia de una norma lo llevó a que usted terminara generando una crisis institucional y de fragmentación en su gobierno pues yo le sugeriría acelere esas modificaciones a su derecho interno para que en el futuro tenga una salida institucional a una emergencia y no solamente una salida personal y por último lo decía el doctor Obdulio y lo comparto plenamente al presentar este webinar este no es un momento para mudar decisiones ya tomadas basándonos en la emocionalidad que nos generan los equipos directivos esta coyuntura y más bien procure mudar esas decisiones de fondo cuando esté en tiempos de paz bien pues creo que un poco el resumen de todo lo que se ha venido hablando es esta reflexión que nos hace la sabia Mafalda si al final cómo es el asunto uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva a uno por delante se lo lleva a uno pero yo creo que eso es un poco a lo que nos enfrenta esta situación de crisis que estamos viviendo y no siendo más yo les agradezco enormemente el espacio y estaría entonces totalmente dispuesto para recibir las preguntas y responder aquellas inquietudes muchas gracias bueno muchísimas gracias doctor Jaime Cataño creo que ha sido una exposición de una amplísima cobertura de los temas que tocan con el gobierno de los retos de todas aquellas inquietudes que de una u otra forma y tal vez retomando como los tres principios que nos menciona la UNESCO innovación cooperación solidaridad vamos a poder superar tanto institucionalmente como sector el doctor Oscar Domínguez quiere también mencionar sobre el trabajo que hace el grupo de agenda legislativa de ASCUN y que seguramente va a ser de mucha utilidad para quienes nos acompañan en este encuentro doctor Domínguez doctor Cataño agradecerle nuevamente que creo que ha sido muy ilustrativo el ejercicio de recordarles a todos especialmente a los secretarios generales que por una indicación de nuestro consejo directivo mes a mes ASCUN hace una revisión de la agenda legislativa en todos los temas que tienen con educación y en la página web precisamente en el link de agenda legislativa ustedes podrán ir encontrando mes a mes insisto todo el despliegue de la agenda legislativa que es de interés del sector y en el que seguramente como ha sido en el pasado ustedes nos han ayudado a tener y a fijar postura frente a toda esta normativa pero no se les olvide que es un ejercicio que tienen ahí una herramienta que tienen a disposición esto que nos acaba de presentar el doctor Cataño es parte de la depuración que estamos haciendo y que ustedes van a poder disponer de ella tan pronto como tengamos la autorización del consejo directivo muchas gracias doctora Lucía a usted doctor Domínguez nuevamente mil y mil gracias doctor Jaime y ahora quiero invitar a la doctora Elizabeth Bernal coordinadora académica de la asociación que nos va a ayudar presentando muchas preguntas que tenemos en el chat tal vez algunas las alcancemos a abordar otras se las haremos llegar porque es un tema que como usted mismo plantea no termina es un tema de muchas preguntas de muchas inquietudes y de vías múltiples para su resolución doctora Elizabeth muchas gracias por favor muchísimas gracias doctora Lucía buenas tardes a todos los asistentes a este webinar lo que vamos a hacer a continuación es que voy a leer un grupo de preguntas que se han escrito en la sección de preguntas escritas del webinar para darle tiempo al doctor Cataño de revisar las distintas inquietudes y de responderlas de manera agrupada vamos a privilegiar en este momento las preguntas escritas y en caso de tener algún tiempo adicional podríamos abrir el micrófono entonces ahora voy a dar lectura Orlando Sánchez quiere hacer un comentario que el decreto legislativo es el 532 del 8 de abril del 2020 que le pareció haber visto otro número tenemos un comentario de Rogelio Zuleta que nos plantea el análisis en mi opinión debe incorporar una revisión del cambio de trabajo y de las relaciones laborales los jóvenes acuden a la formación presencial porque está aceptado socialmente que ese paso les ayudará en su vida futura laboral emocional etcétera con aceptación social me refiero al gasto de nuestros impuestos al parecer ese concepto está fracturado no por parte de las IES sino por parte de los estudiantes dicho de otra forma los estudiantes no van a querer volver al sistema no le verán sentido porque el mercado laboral es aún más incierto a corto plazo conviene que las IES tal como las conocemos hoy se conviertan en escenarios de práctica pregunta lugares físicos cumpliendo protocolos de uso exclusivo para quienes cuenten con algún tipo de vinculación o administrativos docentes estudiantes padres de familia continuamos ahora con la pregunta de Samuel Leonardo Villamizar comenta que su inquietud parte del contexto de una IES pública ¿qué opciones se recomiendan para el personal que se encuentra vinculado como empleado público cuyas actividades no pueden realizarse vía mediación tecnológica por ejemplo operarios de aseo ornatos celadores conductores podríamos pensar en reposición de tiempo después de que se levante el aislamiento preventivo obligatorio tenemos otra inquietud de Manolo Chávez pregunta doctor Cataño ¿usted cree que lo contemplado en la directiva 4 en cuanto a los programas con registro calificado presencial tal y como lo dice taxativamente se pueda extender a los programas con registro calificado a distancia? pues a la fecha no hay directiva especial para estos programas a distancia como si la hay para presenciales y para la ETDH Cecilia Isabel Nieto nos pregunta el conferencista si nos puede explicar la diferencia entre los tipos de normas expedidas por el Ministerio de Educación entre directiva circular resolución desde el punto de vista del alcance vinculante para las instituciones Manolo Chávez nos pregunta ¿qué opina del proceso de graduación anticipada que contempla el decreto 538 para los estudiantes del área de la salud como los psicólogos? Cecilia Isabel Nieto nos pregunta ¿qué piensa el conferencista sobre la obligatoriedad de las prácticas profesionales como requisito de grado? ¿tendrían las FIES autonomía en estos momentos para graduar estudiantes sin estas prácticas? Roberto Navarro nos pregunta ¿se muestra una universidad como una isla autónoma pero lo virtual demanda que los estudiantes en sus regiones tengan conectividad computadores y eso ni siquiera se garantiza en las grandes ciudades como será en Quibdó o Mojoa etcétera? Luis Alfonso Beltrán nos pregunta ¿en relación con las medidas de apoyo financiero dirigidas a las IES ¿hay algún pronunciamiento del Estado? Jorge Olaya nos pregunta ¿qué va a pasar con las prácticas de los estudiantes? de nuevo reitera sobre el tema de las prácticas Patricia Martínez agradece la presentación Diego Cardona pregunta ¿los plazos del 13-30 se cambiarán? específicamente las excepciones de vencimiento para el 2021 del segundo semestre que no se habían hecho José Luis Bejarano nos pregunta ¿las dependencias encargadas de la planeación institucional en conjunto con la asesoría financiera podría acomodar presupuesto que no se destinará para el gasto proyectado en el presupuesto aprobado? Ángela María Narváez quisiera saber ¿qué se ha pensado respecto a los grados? muchos estudiantes quedaron listos para graduarse pero debido a el lanzamiento obligatorio no se ha podido realizar Sandra Carrió nos pregunta ¿cómo lograr las colaboraciones y las alianzas que se requieren para apoyar las crisis entre todos? ¿cómo alienar intereses? voy a leer las últimas preguntas María Pacheco nos pregunta ¿la posibilidad de realizar sesiones virtuales de cuerpos colegiados puede estar contemplada en los reglamentos internos de dichos órganos? Marta Liliana Marín pregunta sobre la obligatoriedad de la investigación en pregrado como requisito de grado Gustavo Giraldo nos pregunta ¿en qué términos se puede comparar el criterio de calidad en la educación superior en los dos escenarios presencialidad de la contingencia del COVID ha enfrentado? Mercedes nos pregunta ¿a qué riesgo se cubre las asociaciones en el estado? es decir si cubre el semestre de julio a noviembre Paola Edith pregunta ¿no te alcancé a escuchar la última pregunta porque se fue la señal? claro yo no hay problema la repetimos de Mercedes Calvo pregunta ¿las admisiones sin prueba de estado hasta qué periodo nos cubre? es decir ¿cubre el próximo semestre de julio a noviembre? Paola Edith pregunta también de nuevo sobre la directiva 4 si nos protege de las posibles acciones que realizarán los estudiantes en el alcance de lo presencial Nubia Amparo Palacio nos pregunta sobre recomendaciones para otras funciones sustantivas como investigación e innovación muy bien yo creo que por ahora ese es un grupo grueso de preguntas le damos paso al doctor Cataño para que conteste algunas y luego exponemos otro grupo de preguntas doctor Cataño sí muchas gracias bueno yo quisiera organizar las preguntas para hablar de el impacto de las normas en la actividad sustantiva de docencia en la actividad sustantiva de investigación y en la actividad sustantiva de extensión y algunas que tienen que ver con temas de administración entonces voy a intentar dar una respuesta muy global entonces me voy a referir a aquellas que tienen que ver con el ámbito de la docencia entonces lo primero cuando uno mira la pirámide de actos administrativos expedidos por el ministerio la obligatoriedad de ellos pues obviamente es para aquellos a quienes van dirigidas si ustedes se fijan en lo que se ha expedido últimamente pues las resoluciones son actos administrativos que pueden tener la connotación de aplicación general o de aplicación particular en este caso las resoluciones que ha pedido el ministerio son resoluciones que se refieren a la suspensión de términos y a circunstancias que son procesos administrativos que le aplican al conjunto de los usuarios entonces las resoluciones son actos administrativos que en el contenido mismo definen a quien se le aplican y a quien no se le aplica por otra parte las circulares hay circulares internas y hay circulares externas las circulares en sí mismas no son actos administrativos como tal las circulares son recomendaciones o instrucciones que se dan al interior de la organización para resolver ciertos asuntos de trámite por ejemplo el ministerio ha expedido unas circulares que tienen que ver con el servicio de la secretaría general del ministerio pues es algo que tiene interés para ellos internamente no podía el ministerio por ejemplo a través de una circular regular el tema de las convalidaciones entonces para eso entonces viene el tema de las de las directivas que las directivas como tal lo que lo que hacen es sin ser unos actos administrativos en estricto censo con toda la fuerza de una resolución o un decreto si eso es la manera como el titular de una cartera o quien preside una unidad administrativa dentro del estado imparte instrucciones a las personas a las cuales le dirige y allí digamos mi punto de vista y es mi punto de vista una directiva ministerial no es una sugerencia no es una recomendación yo quiero contarles un debate que tuvimos en el ámbito de los colegios privados porque la ministra saca una directiva a los colegios privados donde les dicen ustedes en materia de derechos pecuniarios durante la la crisis van a poder recaudar el valor de las pensiones pero ustedes no van a poder facturar los servicios que sean asumidos voluntariamente por los pares de familia y que sustancialmente no sean pensión como por ejemplo que el transporte y la alimentación entonces muchos lectores preguntaban bueno y entonces nosotros podemos autónomamente decidir si cobramos o no cobramos el transporte la respuesta es no porque la ministra en la materia que ya le corresponde regular ya dio una indicación usted puede asumir ese riesgo pero un padre de familia le puede decir a usted la ministra que es la rectora de la educación por delegación finalmente del presidente dio esta instrucción además en una circunstancia excepcional luego mi recomendación es en esta circunstancia donde tenemos un estado de emergencia económica social y ecológica yo atendería las directivas que da la ministra de educación yo no las tomaría como que es una buena recomendación que me dan ahora la ministra lo que dicen las directivas es de todas maneras si ustedes leen con detalle dice y de acuerdo a la autonomía universitaria cada cual pues asuma esto como lo puede asumir pero me parece que en ese orden de ideas pues no puede uno desatender digamos entonces con eso me da pie para responder una pregunta que hacen que si nos podemos defender de un estudiante que nos demande que nos tenga una tutela porque no le dimos clases presenciales no le dimos clases virtuales invocando una directiva ministerial mi respuesta es sí porque nosotros estamos ejecutando un derecho público y es un derecho de servicio público que además es regulado y es la cartera que en este momento inspecciona y vigila el sector que nos ha dado la directiva si tuviéramos la superintendencia de educación muy probablemente sería la superintendencia de educación muy probablemente sería la superintendencia de educación la que tendría que estar dando este tipo de directrices entonces en mi sentir nosotros sí en este momento de excepción más que recurrir a una directiva yo pienso que nosotros deberíamos de recurrir también al estado de excepción a la pregunta que me hacen sobre qué manejo darle a los empleados públicos en las universidades públicas sobre este tema pues obviamente aquí en el ministerio del trabajo cuando dio su circular no dio ninguna discriminación hay servidores públicos hay trabajadores oficiales digamos que en términos generales lo que lo que hemos encontrado que se ha venido haciendo es aplicar muchas fórmulas a partir de las cuales lo que se ha privilegiado es la preservación del puesto de trabajo es una de las circunstancias cuando uno tiene por ejemplo organizaciones donde hay pactos colectivos o donde hay sindicatos en donde en muchos de estos escenarios han sido los mismos sindicatos los que han tomado la vocería de los trabajadores para hacer las negociaciones de este tipo de circunstancias yo no me atrevería a dar aquí una fórmula específica para esa pregunta que me da la universidad lo que sí haría es que exploremos muy bien cuál es el escenario de la cadena de tomas de decisiones porque en este instante ciertamente se están dando muchas situaciones excepcionales de concertación entre trabajadores y empleadores con el ánimo insisto de no sacrificar el puesto de trabajo y preservar finalmente el empleo también en lo que tiene que ver con el tema entonces de la docencia a la pregunta sobre los términos de aplicación del defecto 1330 y si los plazos van a cambiar yo insisto lo dije en mi presentación en términos generales lo que se modifica es uno de los ciclos que se da para la presentación de los temas propios de excepcionalidad que se dan por registros calificados pero en este momento no hay una modificación no podemos decir que quedó modificado el decreto 1330 el decreto 1330 sigue vigente habrá que ver el ministerio de educación qué impactos visualiza después de esta de este alto en el camino que hemos tenido y de qué manera a conveniencia además de los plazos insisto del secreto 1330 habría que ampliar los objetivos pero me parece que en este momento la pregunta es muy importante hay que estar monitoreando y sería mi recomendación a las oficinas que manejan las universidades los temas de calidad y de registros calificados en cuanto al tema que se mencionaba sobre la directiva de la educación a distancia tienen toda la razón realmente sobre eso no ha habido ninguna reglamentación y creo que es un tema que el ministerio va a tener que resolver porque la educación a distancia se parece a la educación virtual y algunos dicen que es la abuelita de la educación virtual pero son dos modalidades que tienen son diferentes son tan diferentes que inclusive nuestra regulación no permite aplicar extensivamente una norma a otra entonces aquí lo único que tendría que decir es tiene toda la razón sobre eso no me atrevería a decirle que aplique una regla de analogía no hay ninguna normativa este tema se le ha advertido al ministerio de que es muy importante que se pronuncie sobre este tema pero sí no hay regulación en este instante sobre el tema de la educación a distancia me preguntaban también pues un poco la reflexión que se hacía acerca de los escenarios de práctica de los laboratorios y quisiera como juntar dos preguntas que se hicieron para hablar de este tema por un lado me preguntaban bueno qué va a pasar con las instituciones de educación superior porque pareciera que los estudiantes no van a querer volver a clase y permítanme les cuento mi experiencia como profesor universitario yo enseño en una universidad y he sido parte de los profesores que tenían su clase presencial y ha tenido que hacer un curso reintensivo y volver su cátedra totalmente en esta modalidad en menos de dos semanas mi percepción por lo menos con una muestra que no es significativa y no es para una estadística pero mi percepción en relación con mis estudiantes que es un grupo de 120 estudiantes yo sí creo que ellos en este momento se están preguntando seriamente si vale la pena ir todos los días al campus universitario si eso es calidad de vida y tener que madrugar a las seis y media de la mañana montarse en un transmilenio llegar finalmente a la universidad y vivir en el estrés de la ciudad eso vale la pena porque se están dando cuenta que pueden acceder al servicio de una manera virtual no creo que esto los lleve a pensar que no van a volver a la universidad yo lo que sí creo es que esta tendencia de que no quiero volver a la universidad no va a ser una consecuencia de la crisis es una consecuencia de cómo se ha modificado la relación costo-beneficio de la educación versus el enganche del trabajo de la educación versus el ascenso un poco social y el reconocimiento social que se tiene y creo que esto lo que pone de presente es que finalmente quiero decirlo con toda honestidad yo creo que muchos rectores y muchas universidades tienen que pensar seriamente si vale la pena seguir pegando ladrillos o si en este momento los recursos hay que enfocarlos más bien a repensar como bien se decía en una de las preguntas a tener un aula diferente y dispuesta de manera que responda a las necesidades de los estudiantes yo creo que la necesidad de educación no va a cambiar no sé si las universidades se van a tener que convertir en laboratorios no tengo ni idea lo que uno ve en el mundo en el mundo lo que está pasando es que los campos universitarios cada vez se están rehaciendo se están rearmando o están convirtiéndose en campus que giran en torno a grandes servicios a servicios deportivos a servicios educativos a servicios de salud en donde se están generando son puntos de encuentro para muchas modalidades educativas yo creo que la presencialidad es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje creo que los profesores nos tenemos que rehacer sin duda alguna hablaba yo un poco de cómo el impacto que vamos a tener en el escalafón profesoral ciertamente un profesor que es productor de contenido no necesariamente es el conferencista conversando en estos días pues cuento un poco por mi anécdota personal alguien decía no a los profesores ahora va a haber que hacerles casting porque los videos son atractivos también por la persona que salga y bueno finalmente yo creo que todos son elementos que empiezan a jugar y que se vuelven un desafío pero yo soy más optimista yo creo que los estudiantes van a volver a las universidades yo creo que las que han hecho la tarea bien hecha en estos días y se han enfrentado la situación con coraje y que han venido enfrentando el tema y le han garantizado a los estudiantes cercanías y eso creo que va a pesar muchísimo en este momento por el otro lado se preguntaba un poco si en este tema que tenemos de la modalidad virtual que va a pasar con los programas que están soportados en práctica bueno yo creo que ya dimos un paso con que una vez le permitió a los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano que pudieran acceder en sus fases de práctica a escenarios virtuales no creo que todo se pueda virtualizar yo creo que por ejemplo en la formación médica va a ser muy complicado que un médico al 100% esté dedicado al tema virtual pero tampoco creo que sea imposible que pueda tener escenarios de práctica virtuales sería tanto como decir que un piloto de avión solamente puede tener prácticas estrellando aviones pues yo creo que eso no hay que tener un simulador de avión me parece que ahí lo que se abre es un poco como el debate ahora ¿qué va a pasar con los estudiantes que también me lo preguntaban que estaban en su seminario de práctica? yo creo que van a pasar tres cosas una primera es que si la práctica tuvo que parar porque el estudiante estaba haciendo su práctica en una de esas industrias que tuvo que parar pues va a haber que suspenderle el semestre y él va a tener que retomar su práctica después porque él fue impactado por una norma nacional no por una decisión de la universidad entonces me parece que ahí es donde entra en juego las decisiones que según su derecho interno usted va a tomar como institución de educación superior lo segundo que puede pasar es que ese estudiante esté haciendo la práctica en una industria que no paró en la industria de alimentos bueno usted como universidad pudo haber seguido su práctica pero usted como universidad lo exonero de ir tendrá que tomar una decisión porque la práctica no se echó abajo porque fuera imposible de realizarla se podía realizar pero usted tomó una decisión usted tendrá que resolver ese problema con su estudiante porque si es una medida de protección tendrá que negociar con él si suspende el semestre si la vuelve a hacer o si le dice dejemos así pero creo que es la segunda hipótesis a la cual habría que enfrentar y la tercera situación es el estudiante que sencillamente decide no ir a la práctica habiéndose podido hacer la práctica o habiendo tomado la universidad la decisión de que a pesar de que está en una industria que debió haber parado él puede haber seguido su práctica ahí entrará a jugar mucho la conversación caso a caso mi recomendación sería no tomen decisiones generales porque aún en materia de práctica con la circunstancia que nos está dando esta circunstancia hay casos de casos obviamente todos vamos a tener alguna pérdida yo creo que la pérdida que van a tener los estudiantes en algunos casos es el agotamiento de tiempo de práctica y el tener que extender un poco más la probabilidad de poder obtener su grado sería un poco lo que yo diría en términos de cómo manejar ese tema con los estudiantes que están en práctica me preguntaban también sobre el tema de si la graduación el tema esta de la graduación anticipada que nos daba el decreto que está tan polémico ahora para la gente en el ámbito de la salud que va a pasar yo creo que en el tema de la psicología que me preguntan la psicología ha tenido una polémica muy complicada y es el tema de sus prácticas clínicas no me voy a meter en ese problema porque creo que ese tema todavía está por seguirse debatiendo a pesar de que aparentemente está resuelto aparentemente está resuelto yo lo que diría es que hay que esperar a que el ministerio de salud defina finalmente cómo va a operativizar este tema yo creo que la graduación anticipada insisto lo dije en la presentación no se puede leer como un eximente de requisitos para graduar es decir vamos a graduarlos a todos ya sin pedirles nada no yo no leo ese decreto que estén eximidos de presentar el examen de estado que se pueda si está listo para graduarse pues gradúes entonces en los grados veo también como tres situaciones una la que ha venido ocurriendo estudiantes que ya tenían programada su ceremonia de grado pues no hubo ceremonia de grado pero se graduaron porque la ceremonia de grado no hace parte de las obligaciones que tiene la universidad la universidad tiene la obligación de darle un título y yo puedo suspender los grados recuerden el caso que tuvimos en Barranquilla de un colegio en el cual la rectora tomó la decisión de no hacer ceremonia de grado por una situación de fraude que se había presentado por los estudiantes en las pruebas de estado pero la ceremonia de grado no es un elemento sustantivo del hito graduación se pueden graduar privadamente si se pueden graduar anticipadamente si siempre y cuando cumplan con todos los requisitos porque eso hace parte del ámbito de la autonomía universitaria a la pregunta a la pregunta que me hacen sobre a la pregunta que me hacen sobre el ingreso de estudiantes sin la prueba de estado eso simplemente aplica para el número para los estudiantes que estaban inscritos a presentar la prueba de estado el 15 de marzo no se aplica a los demás es decir los estudiantes de calendario A tienen programado su examen para el mes de agosto y ellos tendrán que acreditar que tienen su examen de estado yo los invito a que lean ese decreto porque ese decreto se refiere a las personas que estaban inscritas por los colegios para presentar el examen de estado no es una norma extensiva entonces ahora cualquiera va a entrar este semestre exhibido de presentar el examen de estado no porque finalmente y por eso insisto los invito a que lean el decreto porque hay claramente si son 217 mil que estaban inscritos que no pudieron presentar el examen el 15 de marzo entonces a esa pregunta la respuesta que yo haría es que finalmente el tema no se puede entender extendido bueno me preguntan sobre el tema de las sesiones virtuales si pueden ser en el reglamento esto tendrá que ver con el derecho interno de cada institución hay instituciones que no tienen reglamentos sino los que piden la norma el de estudiantes el de el laboral el reglamento de bienestar pero lo importante es que en alguna parte de su derecho interno o en el reglamento del consejo superior diga que pueda hacer sesiones virtuales entonces sería como la respuesta que yo daría a ese punto de otra parte sobre el tema de investigación e innovación me gusta mucho esa pregunta que me están haciendo porque hay un escenario que va a ser preocupación de los jurídicos de las instituciones de educación superior y es qué va a pasar con los compromisos contractuales vigentes que estaban exigiendo resultados en materia de investigación durante estos días pues yo la recomendación que daría es que hay que hacer rápidamente un inventario de qué compromisos tenemos con entidades financiadoras ¿por qué? porque seguramente por esta situación que se ha dado habrá muchos proyectos de investigación que tuvieron que suspenderse habrá que recurrir a la formalidad el argumento que habrá que exponer es una situación de emergencia económica una situación de aislamiento pero la recomendación que yo les daría es que no dejen eso finalmente a que todos sabemos tengan el rigor de hacer ese inventario y de solicitar las suspensiones de que quede todo muy documentado sobre todo si ustedes están recurriendo a financiamientos provenientes de agencias internacionales o del gobierno es mejor en estos casos pecar por exceso y no por defecto de manera que ahí yo daría también esa advertencia que me parece muy importante de tenerla como cautela en materia de las de las de las alianzas que me preguntaban bueno yo creo que ya hubo una primera que fue patrocinada por el ministerio este plan padrino donde hay una serie de universidades que son muy conocedoras del tema de la virtualidad que han asumido un plan padrino pero pienso por ejemplo que en materia de movilidad yo no sé si ustedes tienen el dato de cuántos estudiantes de ustedes finalmente tuvieron que quedarse solos aquí en Bogotá siendo de otro sitio escuchaba yo esta mañana al ministro de salud que estaba diciendo que el impacto psíquico que esta circunstancia va a tener para todos nosotros pues realmente negarlo es imposible y me excusan yo quiero contar algo y es que en estos días pues estoy conviviendo con mi señora y yo le decía mira yo me casé para toda la vida pero esto era por cuotas esto no era intensivo un mes creo que de alguna forma todos estamos en este momento enfrentando una situación muy difícil y él mencionaba el impacto que iba a tener con las personas que estaban viviendo esta cuarentena solo y en situaciones además de violencia intrafamiliar algunos que no estaban solos complicadas cómo íbamos a manejar esa situación yo creo que las redes no es solamente una red de apoyo en lo académico hay una red de apoyo también en los temas de bienestar que creo que tenemos ASCUN ASCUN tiene muchas redes funcionando en las cuales creo que sea la de paso decirlo creo que ASCUN tiene en este momento un papel muy importante que cumplir como aglutinador como asociación de las instituciones para ayudar a generar estas alianzas si habéis visto ayudas económicas para el sector yo en esto le haría más la palabra a los rectores pero hasta donde le llega a mí la información y lo que tengo conocimiento no he escuchado que haya nada digamos concreto para el sector ha habido ayudas en general para todos creo que ese es un asunto que dentro de la agenda de ASCUN tendrá que estar absolutamente en el primer orden porque sin duda alguna creo que en este momento habrá que mirar cómo pasan las matrículas de este semestre qué impacto va a tener eso para las universidades recuerden que para nosotros un puesto libre en el primer semestre son cinco o seis años del puesto libre porque nosotros no tenemos el traslado de estudiantes a los semestres que están funcionando no sé si se me quedará alguna pregunta por fuera pero hasta ahí daría yo como mi visión de los temas que me han planteado muchísimas gracias doctor Cataño si tenemos algunas preguntas tradicionales pero queremos recordarles que las preguntas que no logramos responder en este webinar las vamos a remitir al doctor Cataño y también las tendremos en cuenta desde la asociación para dar respuesta se han hecho he visto de manera reiterada una pregunta que valdría la pena también que creo que podemos considerar para un nuevo espacio y es el análisis sobre el segundo semestre de 2020 ¿qué pasará? ¿qué consideramos que puede pasar en términos de normalidad que nos invita si hay el planteamiento inteligente retorno a la presencialidad pero por fases etcétera queremos comentarles también dado que hay algunas preguntas relacionadas con la nacionalización en sus diferentes organismos estamos organizando también unos webinars relacionados a este y podemos sustituir como puente de comunicación con el ministerio para que nos dé aclaraciones las aclaraciones del caso muchísimas gracias creo que esto sería ahora el tema de las preguntas le doy paso a la doctora Lucía nuevamente reiterar el agradecimiento tenemos por delante todo un camino para seguir trabajando por construir y seguir fortaleciendo la educación superior como usted lo dice ASCUN asume esto con toda responsabilidad y queremos mantener estos diálogos para que toda la comunidad académica universitaria bien sea de asociadas o no asociadas tengan la posibilidad de analizar y mirar para que podamos también tomar las mejores decisiones tanto al interior y unidos seguramente vamos a fortalecer el sistema mucho por recorrer y aquí aprovecho para decirte Jaime ya con toda la confianza que me has permitido contigo que espero que nuestro próximo curso del programa retos que ya iría a su tercera versión lo podamos hacer muy pronto sé que lo disfrutas sé que muchos de los que están con nosotros hoy han estado en este espacio también formativo que tiene la asociación y agradecerle a las 250 personas que se mantuvieron todo el tiempo conectados frente a un tema que creo que nos atañe a todos no solamente a los que somos o no miembros de los cuerpos colegiados o a los rectores vicerectores sino a toda una comunidad que debe entender la complejidad del momento en el que estamos creo que con esto no sé doctor domínguez pero podríamos ya cerrar nuestra sesión tan enriquecedora del día de hoy doctor cataño nuevamente el agradecimiento a usted doctora lucía a todos quienes nos han acompañado los señores rectores los miembros de los cuerpos directivos recordar que el próximo viernes abordaremos otra temática relacionada con financiamiento un tema para el que nos apoyaremos en el gerente del banco santander entonces esperamos seguir contribuyendo desde azcún como bien lo dice el doctor cataño y lo mencionaba la doctora lucía cumpliendo el papel que nos convoca en términos de la asociatividad ahí buscando entre todos salidas que es lo que parte de las indicaciones del doctor cataño nos planteaban hoy muchas gracias a todos buena tarde la asociatividad la asociatividad la asociatividad